Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que son, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a ser felices para ti Si he sido lo que son, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga, que use esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos El universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue el micada Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, 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 que use esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche El frío se va depositando en los rincones del alba Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no solo esperas Ahora que no solo esperas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a ser besos para ti Amiga, 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 que use esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos El universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, 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 que use esa palabra Que sencilla esa palabra suena hoy Amiga, 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 Gracias por ver el video.